INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Las intensas lluvias registradas en los últimos meses generaron anegamientos que pusieron en riesgo las principales actividades productivas de Chaco y Formosa. De acuerdo con los especialistas del INTA el pasto Tangola presenta características que le permite desarrollarse en suelos anegados con buena calidad forrajera. Vamos a hablar sobre este tema con Dante Puello, especialista del INTA El Colorado en Formosa. ¿Por qué la pastura Tangola se presenta como una alternativa? Como decía recientemente que hay una superficie muy grande en la región este sobre todo de Chaco y Formosa que está inundada, encharcada debido a las altas precipitaciones. Normalmente en el ambiente del este de Chaco y Formosa tiene como característica una gran superficie de suelos campos bajos o sea, ambientes de esteros, de cañadas, bañados, que son campos bajos A esa superficie, que normalmente son más de 2 millones de hectáreas se suman ahora las intensas lluvias que aumentan esta área o esta superficie anegada Este pasto Tangola, que es un híbrido natural, un híbrido no elaborado por el hombre tiene una característica muy particular, que es la de adaptarse a ambientes anegados o sea, es decir, que prospera bien en ambientes que, o en suelos que pueden tener encharcamientos, altura del pelo de agua de 20, 30, 40 centímetros Por lo tanto, cuando un ambiente pajonal se inunda, esta especie, esta pastura puede producir y se comporta de buena manera Eso le da una característica, una ventaja comparativa con cualquiera de las otras especies forrajeras que normalmente se utilizan o se utilizaban en esta región Bueno, justamente en este momento hablamos de suelos anegados por las intensas lluvias que están sufriendo la zona de Chaco y Formosa pero también en épocas de sequías, esta pastura también tiene bastante, se adapta, digamos Claro, porque ya se utilizaban algunas especies que tenían esta tolerancia o alguna adaptación a campos inundados Pero incluso hay algunas especies nativas, especies nativas que tienen buen comportamiento cuando hay un pelo de agua o una altura, ¿no es cierto?, de agua en ese estero de poca profundidad Pero estas especies nativas, el problema que presentan es que cuando llegan momentos del año en los cuales no hay anegamiento o en años de periodo seco, que nosotros es muy común en el norte como una zona subtropical es muy común, digamos, tener años de bajos régimen de lluvia en los cuales muchos esteros, cañadas se secan y la dejan de producir Esta pastura, o sea, el pasto tangola tiene esa particularidad de que aunque el suelo no esté anegado, aunque se seque que eso suele pasar en buena parte del año, sobre todo ya entrado en invierno y principio de primavera e incluso a veces pasan dos o tres años en los cuales no haya anegamiento sigue produciendo igualmente y eso es una ventaja realmente para el productor porque es una manera de poder mantener una receptividad ganadera por más tiempo y no tiene que depender de que tenga humedad o de que tenga agua en el perfil del suelo ¿Y cómo es su implantación? Bueno, otra característica que tiene es de que no tiene semilla viable semilla viable nosotros la llamamos semilla de reproducción sexual entonces no es como cualquier otra semilla o como un cultivo que uno toma cuatro, cinco, seis kilos de semilla y lo siembra con una sembradora con cierta facilidad en este caso entonces se utiliza como otras especies los tallos rastreros que se llaman estolones o guías entonces como si fuese un césped, ¿no es cierto? que se tiene que implantar, que no tiene semilla uno usa como pequeñas matas entonces en este caso las guías o estolones pueden llegar a tener dos hasta tres metros de longitud entonces ese material es el que utiliza para la implantación porque en cada nudo cuando está en contacto con el suelo que sí tiene que tener humedad el suelo al estar en contacto con el suelo cada nudo echa raíces esa raíz luego entonces se fija en el suelo para formar nuevas plantas entonces la semilla que nosotros le llamamos entre comillas en este caso es una guía o un estolón de la planta pero sí, hay una condición, ¿no es cierto? de que igualmente al suelo hay que prepararlo de alguna manera para que esa raíz se pueda fijar en el suelo porque si muchas veces por allí un productor porque tiene agua o hay barro suele tirar, digamos, el material pero puede echar raíces pero después cuando comienza a tirar nuevas guías nuevas plantas y tiene la vegetación natural la vegetación nativa, ¿no es cierto? porque no hizo ningún tipo de barbecho no se puede difundir no se puede expandir la planta entonces hay que hacer una preparación de suelos antes eso depende, ¿no es cierto? si hay que esperar una época seca cuando llega el invierno o a la salida del invierno porque puede ser a través de, digamos, de un barbecho mecánico o sea, pasar un disco como para poder eliminar la vegetación natural o en algunos casos se utiliza barbecho químico es decir, utilizar algún tipo de agroquímico para poder secar, o sea, la vegetación las malezas o la vegetación natural como para que después se pueda implantar la pastura ¿y su periodo de crecimiento? bueno, como todas las especies forrajeras que se utilizan en el norte en la región subtropical o casi todas son las llamadas megatérmicas ¿no es cierto? pasturas tropicales megatérmicas que significa que crecen con altas temperaturas entonces los ciclos de todas estas especies es de primavera, verano y otoño cuando bajan la temperatura por debajo de 15 grados 13, 14, 15 grados los ciclos dejan de crecer y cuando hay helada se seca no muere la planta pero se seca entonces tiene el periodo de crecimiento normal a partir de primavera tiene un pico de producción en verano cuando las lluvias son mayores y comienza a declinar el crecimiento en otoño hasta ser prácticamente cero en invierno pero son 8 meses al año ¿no es cierto? donde tiene un buen potencial de crecimiento muy bien bueno Dante muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste no, gracias a ustedes por hacer conocer digamos especies que hoy por hoy digamos son son de interés para el productor ganadero de nuestra zona buenísimo bueno, gracias gracias conversamos con Dante Puello especialista del INTA El Colorado Formosa INTA Informa Radio Información destacada en investigación desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria